Hola campeones y campeonas, listos para trabajar nuestro abdomen en 7 minutos, entonces vamos al piso, nos recostamos y arrancamos, vamos a elevar primero nuestras piernas y vamos a llevarlas de un lado hacia el otro en forma de V, de manera inclinada topamos el piso y volvemos a levantar del lado contrario, arriba, regresamos, si podemos hacer un poquito más vamos a mantener los pies en el aire, caso contrario pueden regresar los pies al piso tratamos de mantener nuestra espalda pegada al piso, controlamos la bajada con nuestra respiración arriba, piernas bien extendidas, vayan siempre a su velocidad, si necesitan descansar lo pueden hacer en cualquier momento, vamos a tener 50 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso entre cada ejercicio, vamos a un solo 7 minutos, descansamos, próximo ejercicio vamos a hacer una plancha en codos y vamos a elevar nuestras piernas, ok, si no podemos elevar las piernas no hay problema, nos quedamos únicamente ahí, en una plancha, ok, vamos, despacio, arriba contraemos el abdomen, a su velocidad si necesitan bajar y descansar lo pueden hacer en cualquier momento, arriba apretamos el abdomen, vamos un poco más, vamos, vamos, pierna extendida pueden descansar cuando lo necesiten, falta un poquito, vamos, descansamos, próximo ejercicio vamos a llevar las piernas de un lado hacia el otro mientras hacemos una tijera subimos y llevamos cruzamos las piernas de forma de una tijera que se mueve lado a lado vayan a su velocidad despacio, no hay problema, descansen cuando lo necesiten bien, lo importante es controlar el movimiento, hacerlo despacio, correcto, perfecto, vamos están haciendo un gran trabajo el día de hoy, excelente cruzamos un poquito más descansamos, próximo ejercicio, vamos a llevar los codos, las rodillas hacia el pecho y vamos a despegar nuestros glúteos del piso, ok, vamos, rodillas al pecho perfecto, despegamos los glúteos del piso excelente, arriba si no podemos subir mucho esas rodillas, suban hasta donde puedan, ok, vamos vamos a intentar aunque sea movimientos cortitos, ok, no hay problema arriba esas rodillas un poquito más vamos, que se termina un poco más, arriba, arriba, arriba excelente casi terminamos descansamos próximo ejercicio, con las manos apoyadas en el piso, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a inclinarnos de un lado hacia el otro nos apoyamos en cada glúteo nos inclinamos, perfecto vamos despacio en el problema recuerden, pueden hacer unas pocas repeticiones, descansar y otra vez volverlo a intentar, ok, vamos vamos despacio de un lado al otro excelente doblamos las rodillas nos inclinamos a cada lado vamos despacio, no hay problema perfecto perfecto un poquito más excelente, descansamos próximo ejercicio vamos a hacer una plancha alta ok, y vamos a hacer unos escaladores vamos a llevar las rodillas al codo contrario ok si quieren aumentar un poquito la velocidad lo pueden hacer ahí perfecto rodilla codo contrario pueden hacerlo más rápido, pueden hacerlo más despacio, ustedes deciden caso contrario van poco a poco vamos descansamos próximo ejercicio vamos a elevar nuestra parte superior nuestro tronco manos van a la cabeza no vamos a tirar de nuestra cabeza únicamente vamos a tocar con las puntas de los dedos nuestra cabeza vamos aguantamos arriba unos segundos descansamos subimos nuevamente arriba unos segundos descansamos una vez más arriba bajamos ahora una vez más arriba descansamos descansamos una vez más descansamos arriba descansamos arriba descansamos descansamos arriba la rutina del día de hoy espero les haya gustado acá les voy a dejar otro vídeo para que ustedes puedan seguir entrenando gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima chau 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 chau